¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Ruiz y estamos aquí en el canal de Cami de Deus, donde hablamos única y exclusivamente sobre fermentados, ¿vale? Hoy vamos a hablar de qué es una fermentación alcohólica, ¿vale? Una fermentación alcohólica es, como ya os hemos hablado, nosotros hemos clasificado por diferentes familias, ¿vale? Todo el tema de fermentaciones, ¿vale? Porque en sí las fermentaciones es una degradación biológica, ¿vale? Pero es eso, una degradación biológica controlada con el querer que algún alimento te aguante más. Las fermentaciones alcohólicas es una de este tipo, ¿vale? Entonces lo que hace es dar como resultado alcohol, ¿vale? Este alcohol normalmente es producido por una familia de levaduras que se llaman Saccharomyces cerebiaes, ¿vale? Es unos microorganismos del reino fungi, ¿vale? Igual que un hongo normal, ¿vale? Es un tipo de hongo, una levadura, que lo que hace es comer azúcar, convertirlo en alcohol y CO2, ¿vale? Dióxido de carbono, ¿vale? Es como el resultado de comer. Y entonces eso, con eso, él se puede reproducir, va a crecer más, van a hacer más y eso va consumiendo azúcar hasta que se genere todo el alcohol posible que él pueda tolerar o que, por los azúcares que pueda haber, ¿vale? Entonces ese alcohol lo que va a hacer es conservar todo el ambiente donde está. Una cerveza, un vino, son fermentaciones alcohólicas de este tipo, ¿vale? Una ginebra, un whisky, no, ¿vale? Eso tú lo que haces es un destilado, ¿vale? Eso ya en el vídeo donde hablamos sobre destilados, diferencias entre fermentados y destilados, os dejo el link en la descripción, hablamos un poquito más, ¿vale? Entonces, de igual manera, ¿qué pasa con las fermentaciones lácticas y en casi todas las fermentaciones? Lo principal que necesitamos es azúcar, ¿vale? En este caso, esto es una molécula de sacarosa, ¿vale? Que es el azúcar blanco que nosotros conocemos. Que lo que va a hacer este microorganismo es descomponerlo, cortarlo y convertirlo en una cosa que se llama etanol, ¿vale? Ese etanol es una molécula relativamente fácil, ¿vale? Que es eso, con dos carbonos, bueno, carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Compuesta por esto, que lo que te hace es eso, de que ningún microorganismo puede entrar ahí dentro. Entonces, una fermentación alcohólica normalmente se acaba porque el propio organismo se ha saturado el alcohol, de que ya ha comido demasiado y es que ya no puede vivir en tanto alcohol que ha generado, o porque se le ha acabado la comida, ¿vale? Si no, eso siempre va a seguir comiendo, 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 ¿vale? Entonces, la tolerancia máxima del alcohol de norma general de las levaduras suelen ser unos 12, 13, 14, 15, 16 grados como mucho en algunas levaduras muy específicas de sake. Cada vez se está investigando más sobre esto y ya hay laboratorios que han desarrollado levaduras que te pueden aguantar hasta 30 grados de alcohol, que eso es una burrada, ¿vale? Entonces, si se hacen fermentaciones con levaduras salvajes, es decir, que tú no le añades nada, si haces una fermentación completamente espontánea, que se llama, normalmente no te llegan a una relación tan alta, te llegan a 4 grados, 5 grados, no más, ¿vale? Porque son levaduras que no están entrenadas para aguantar una gran cantidad de alcohol, ¿vale? Si no, las otras que sí que lo están, como las del vino, es porque les hemos educado a que aguanten tanto, ¿vale? Porque a nosotros, cuanto más alcohol tenga, mejor, porque más tiempo podremos conservar esa bebida o alimento, ¿vale? Entonces, eso, ya está, ¿vale? Nada más, espero haberos resuelto un poquito las dudas sin entrar en una parte muy técnica, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y nada más, fermentar mucho, darle a like, suscribiros y mirar los artículos del blog donde hablamos un poco sobre fermentados alcohólicos, las diferencias entre fermentados y destilados, alcohólicos, ¿vale? Entonces, nada más, un abrazo, chao.